Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, I thought it is to ride in Vincent Charolaine. Jingle bells, jingle, jingle, jingle all the way. Oh, I thought it was to ride in what I was up to play. Está concurrido. Habrá muchas donaciones. El sujeto a las dos en punto, Sanjay Singh. Su compañía cotiza en bolsa. Suena rico. Tiene una compañía de videojuegos, ¿verdad? Entre otras 20 más que valen millones con B. ¡Sanjay! Hola. Te presento a los jefes de equipo, Sargento Harrelson y Sargento Manford. Hey, ¿esa camioneta es de ustedes? Black Betty. ¿Hay alguna posibilidad de poder conducirla? Investigación para un juego. Por una donación para el hospital, te dejaremos activar la sirena. Fabuloso. Traje mi chequera. Sabía que nos ayudaría, Sanjay. Bueno. ¿Una copa? Oh, gracias. Salud. Salud. Sígueme por aquí y los voy a encerrar. ¿Quieren que también los espose por caridad? Por supuesto, Higgs arrastrándose con Michael Plank. Me suena el nombre. ¿Es un comisionado? Sí. El civil de mayor rango. ¿Puedo decirte que te ves sexy en ese vestido? No, hasta que termine la fiesta. El vestido y todo lo que hay debajo se irá esta noche. ¿Quién dijo que hay algo debajo? Le presento a la Capitán Cortés. Es un placer, Capitán. Comisionado Plank, el Sargento... Sargento Haraldson. El oficial que disparó desde el helicóptero de SWAT. Buen trabajo. Gracias, pero tuve ayuda de mi equipo en la tierra. No, fue una operación impresionante de arriba a abajo. Podría apoyar su elección a Capitán algún día. Se lo agradezco, pero ya tengo el trabajo soñado. Me gustaría oír los detalles que no fueron a los papeles. Si le pide a un policía contar sus historias, solo debe creerle la mitad. Gracias. Comisionado Plank, ¿le gustaría observar de cerca a SWAT? Michael, por favor. SWAT excede su reputación. Acabo de usar un chaleco a prueba de balas en un tiroteo en un club ilegal donde las drogas abundan como la cerveza. No es mi sábado de siempre. Reunimos mucho dinero para el Hospital de Niños. Las donaciones llovieron cuando los invitados presenciaron un llamado. Seguro postearon selfies en Facebook y reciben likes de sus amigos. Hablando de likes, quería preguntarle si tiene algún comentario sobre mis propuestas de políticas. ¿Propuestas de políticas? El comandante Hicks iba a entregárselas para su consideración. No creo haber recibido ninguna. Debe estar ocupado y tal vez no sea su prioridad. ¿De qué se tratan? Algunas ideas de cómo crear confianza pública en la policía, mejorar la responsabilidad, mayor llegada a la comunidad de inmigrantes, mentores para oficiales mujeres, políticas antiperjuicios para reducir el uso de la fuerza. Discúlpeme, entusiasmé. Hacer que la policía hable de estos temas es como quitarle una muela. ¿Seguro la aprobaron en la academia? Fui la rebelde en mi clase de graduación. ¿Sabe qué? Quisiera oír más. ¿Qué tal saltear al intermediario y enviarme las propuestas por e-mail? Suena genial. Es muy amable. Práctico. Acepto buenas ideas donde las encuentro. ¿Qué tal saltear al intermediario y enviarme las propuestas por e-mail?